¿Alguna vez te has sentido muy preocupado o preocupada por algo? ¡Sí! ¡Por todo! Es tan fácil preocuparnos todos los días por algo, ¿cierto? Porque estemos seguros, porque nuestros padres estén bien, porque nosotros estemos bien, por un examen en la escuela o en el colegio, por nuestra mascota, por nuestra abuela, ¿por qué vamos a comer? ¿por qué nos vamos a poner? ¡Cuántas cosas! Pero, ¿sabes? He estado pensando en algo que leí en mi Biblia. Sí, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Y qué dice? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. ¿La qué? La paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Yo sé que es difícil no preocuparse, Pero Dios se encargó de que pudiéramos tener estas palabras para poderlas leer y guardarlas en nuestro corazón. Para que confiáramos en que Él está a cargo de nuestras vidas y de las vidas de todos aquellos a los que amamos. ¿Sabes algo? Dios tiene muchísimo poder. Como Spider-Man, como Batman, como Hulk, como el Duende Verde. Mucho más que todos ellos juntos. Y lo mejor es que Él nos ama. Y ama todo lo que tú y yo amamos. A Dios le importa nuestra vida. A Dios le importan los detalles de nuestra vida. Esos pensamientos. Eso que pasa por nuestra mente. Que quizá no le decimos a los demás. A Dios le importa. Cuando confiamos en Dios, podemos dejar de preocuparnos. Así como en las caricaturas, cuando los superhéroes se encargan de cuidar a la gente, de rescatar a quien necesite ayuda y de vencer al enemigo, nosotros tenemos un superhéroe de verdad que es más fuerte que cualquier enemigo en el mundo. ¡Wow! Aunque nos toque vivir situaciones difíciles, como si estuviéramos en una gran batalla. ¡Por Narnia! ¡Y por Aslan! Dios se encarga de todo lo que no podemos controlar. Dios nos dará mucha fuerza, mucha paz y tranquilidad en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y cómo logró eso? Hablando con Él. Diciéndole exactamente lo que pasa por nuestra cabeza, exactamente lo que nos da miedo, lo que sentimos o lo que necesitamos. Él nos escucha y nos ayuda siempre. Siempre, 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 sí, siempre, 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 siempre. Así que recuerden, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.